El día que vengas a verme, avísame un día antes, para cubrirte el camino de rubíes y diamantes. Una y cinco de la tarde, el Oscar del criollismo en su cita de los sábados y domingos a partir de una o dos de la tarde, en esta hora en que compartimos información, pasión y intención de lo que tanto nos agrada, que es la música popular de Costa del Perú. La música peruana, en realidad. Hay cosas muy importantes. En primer lugar, nuestro agradecimiento para Antonio Ubaldi. El día de ayer estuvimos en su casa, en una reunión muy bonita, ¿no, maestro Aviles? Así es, así es, así es. Rindiendo un homenaje, si se quiere, a un gran amigo argentino, que había pedido precisamente estar con el maestro en unos momentos, así que pasamos una noche importante y bonita por allá con un grupito de música peruana, con el show del maestro Oscar Aviles, que después le voy a decir cómo ustedes pueden contactarse con él para esta clase de reuniones especiales. Entonces, tenemos a grandes invitados, como siempre, como los sábados, personas protagonistas, personas que su opinión debe ser escuchada y personas que hacen mucha labor. En primer lugar, tenemos eso de alfombrado el camino con rubies y diamantes, era para saludar con un fuerte aplauso a la señora Zoraida Arias, una de las voces más importantes del Perú. Señora Zoraida Arias, muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, un honor estar frente a esta gloria viva del criollismo, como es el gran maestro Oscar Aviles Arcos. Decíamos, finalizando nuestra segunda edición del noticiario, ya viene la gloria viva del criollismo, el maestro Oscar Aviles Arcos, con sus grandes productores, Ojita Aviles Jr. y José Luis Guidón Aviles. Maestro, placer enorme de estar con usted, de estar frente a otro gran maestro de la guitarra y del canto, como es el abogado, el doctor Sergio Salas, de estar con Mano de Oro, con don Julián Jiménez y Leticia Curay, la mejor voz que tenés. Ahora vamos a comenzar a presentar, pero es importante, Zoraida, es importante decir lo que sucedió el 9 en la derrama magisterial. Yo no hemos tenido oportunidad de volver a conversar por motivos de agenda, pero en primer lugar, recibiste todo el cariño de tu gente, fue un show espectacular, muy merecido porque tú tienes una labor importante, interesante, inmaculada se puede decir, una voz es importante del Perú, así que te renovamos el cariño de todos nosotros y la admiración también, el respeto. Gracias. ¿Qué te pareció? ¿Cómo sentiste el día 9? Bueno, magnífico, maravilloso, es decir, muy contenta y la verdad, pero al final del espectáculo, en el momento que tuve que agradecer con muchísima humildad, como siempre nosotros nos hemos comportado a lo largo de nuestra vida personal y profesional, me quedé muda. Ayer fue la misa del año de mi querida madre Raquel, una gran criolla, en ese momento me acordé de ella y por primera vez en mi vida profesional me quedé muda, sí, y ni siquiera pude agradecerle al gran maestro Alberto Urquizo Lanera por esas maravillosas palabras que tuvo para con nosotros y a todos y cada uno de los participantes en ese homenaje, maestro, la verdad, muchas gracias. Y gracias a José Luis Guidón Avilés, que fue el organizador de este homenaje y bueno... No, muy merecido, es importantísimo, una de las labores de este programa producido, dirigido y creado por el maestro Avilés es precisamente dar un sitio, dar información de personas que en realidad han sido protagonistas y son importantes, que su voz debe ser oída. Todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿cómo no? Pero hay opiniones que sí deben ser valoradas. Así que nada, te renovamos y el próximo año dice que vas a bailar marinera con festejos. ¡Ah! ¡Ese ya es otra cosa, ya! ¡Ese es otro precio! Te comento, te comento, el 25 de julio, día de nuestro nomástico, cae miércoles, querían hacernos un homenaje la región Lima, comandada por el doctor Alvarado, pero les dije, bueno, miércoles, no, así que hemos quedado que el homenaje va a ser el veintiuno, sábado veintiuno, en Guacho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchísimas gracias desde ya la región Lima Provincia! Es algo muy importante, este, Zoraida, y nada, te invito a que compartas con nosotros. Claro, sí, vamos a seguir. El saludo de Óscar Avilés Valverde, que estamos como siempre... Un gocito. Como siempre, acá, antes de la una, todos los sábados, ¿no? Puntual, como siempre, y gracias por la sintonía. Doctor Sergio Salas Dueñas. ¿Cómo van las clases, doctor? Ustedes me entienden locos, no todos. De ahí vengo, de ahí vengo. Muy buenas tardes, José Luis, muy buenas tardes, don Óscar. Es un placer, como siempre, estar junto con usted, con todos ustedes, en Radio Nacional del Perú, y hoy día, engalanados con Zoraida. Gracias, sí. Realmente, esto es como que nuestra música se pasa en el Óscar del criollismo. Tiene dos aniversarios, 33 años de vía artística y 14, pero ya después lo vamos a decir de qué. Sí. Bueno, pero por la presencia tan presente, vamos, un aplauso para ella. Gracias, maestro Óscar Avilés Arcos, doctor Honoris Causa. Vamos comenzando con música. Viene nuestro gran invitado, uno de los grandes ejecutantes de la guitarra de Costa, y vamos a conversar con él. Pero escuchemos primero a la señora Alicia Maguiña en este hermoso tema. La Pacorana. Comenzó el Óscar del criollismo, 72 años de peronera. Comenzó el Óscar del criollismo, 72 años de peronera. Marinera Pancorana, chiquititipa, landana. Yo tengo quien me degusto, quien me degusto y no pena. Yo tengo quien me degusto, quien me degusto y no pena. Marinera Pancorana, a las cuatro de la mañana. Marinera Pancorana, chiquititipa, landana. Arriba y la rivira y arriba estaba mi dueña. Arriba y la rivira y arriba estaba mi dueña. Robando corazones, como a checo de lavarropa, de madrugada te voy a dar. Si no quieres vivir conmigo, mejor te vas, te vas, te vas. Como a checo de lavarropa, de madrugada te voy a dar. Si no quieres vivir conmigo, mejor te vas, te vas, te vas. Esos sauces de la acequia los voy a mandar cortar. Porque son los alcahuetes de las que van a lavar. Me dices que no me quieres, ya lo voy viendo, santo, como no. Me dices que no me quieres, ya lo voy viendo, santo, como no. Marinera Pancorana, a las cuatro de la mañana. Marinera Pancorana, chiquititipa, landana. Yo tengo quien me degusto, quien me degusto y no pena. Marinera Pancorana, a las cuatro de la mañana. Marinera Pancorana, chiquititipa, landana. Arriba y la rivira y arriba estaba mi dueña Arriba y la rivira y arriba estaba mi dueña Robando corazones Como el checo de lavarropa de madrugada te voy a dar Si no quieres vivir conmigo mejor te vas, te vas, te vas Como el checo de lavarropa de madrugada te voy a dar Si no quieres vivir conmigo mejor te vas y no vuelvas más Seguimos con el Oscar del Cluidismo, 73 años de peruanidad El invitado de esta tarde viene de una familia tradicionalmente criolla y musical El sobrino de Pancho Jiménez, hijo del Zorro Jiménez Vamos a brindarle un fuerte aplauso a uno de los grandes discutantes de guitarra peruana de Costa del Perú El señor Julián Jiménez, encantado de tenerte Julián Con sabor a norte Julián Acá agradezco la invitación acá de mi amigo José Luis Y para mí es un orgullo estar al lado acá del maestro Ya no es chalaco, pues a esa hora tiene algo que ver con el sur Usted quiere hablar del equipo Este, aparte de tener el gusto de poder estar en este sábado importante Que es para nosotros poder comunicarnos con ustedes, con Julián A quien es un amigo de la familia y por apellido, bueno, la amistad entre Avilés y Pancho Jiménez Data de hace muchos, muchos años Es porque estamos muy orgullosos porque por segundo año Este, Julián Jiménez ha sido escogido Escogido esa palabra Por el mismo gran artista mundial que es Rafael Para que lo acompañe en dos temas peruanos En dos ritmos peruanos Así que nada, este Julián, las felicitaciones Y cuéntanos cómo vino, cómo es esta historia Bueno, la última vez que vino fue en el año 2009 Y para esa época era su director musical El gran pianista Juan Cuachi Y él comienza a ver en los videos de músicos peruanos, guitarristas peruanos Para ver quién lo podía acompañar, pues, ¿no? A Rafael Y se encuentra con un link Donde yo estoy con Cecilia Barraza En un festival El festival, claro, creo que es Y le gusta mucho, ¿no? El estilo Y él se comunica con los empresarios Y le dice que por favor se contrate conmigo Para poder acompañar a Rafael Esa es la forma, ¿no? Esta es esta segunda vez Ya es por mismo Rafael Con otro bolo, con otro bolo Por supuesto Ha mejorado el bolo Como ustedes comprenderán Y como ustedes podrán apreciar Mi primo Oscar Y es una realidad Se ocupa de toda la parte financiera de la productora Así que él siempre está Ojo a visor O sea, ojo a visor esta hojita No sabes qué gusto Porque en realidad Esto Traspasa las barreras O sea, que él mismo Una persona tan grande En el espectáculo Porque aparte De ser un gran cantante Maneja Ha manejado Durante 50 años Creo su carrera Es un artista de fama mundial Cuéntanos la anécdota esa De cuando probó sonido Ah, sí El mismo día de la actuación Que era en la noche, ¿no? Él dijo Julián Hay que ir golpe de 4 de la tarde Al mismo día A probar sonido Yo me quedé sorprendido Y admirado de ver Probó, hermano Con 22 canciones 22 canciones Para probar sonido Y para calentar la voz Yo me quedé impresionante 22 canciones Probando sonido Y en el show hizo 42 42 De la cual le hizo dos temas, creo Cuando llora mi guitarra Y Chabu Calimeño Vamos a regresar ahora también Con la opinión Y con la voz De nuestra querida Leticia Curay Pero antes escuchemos a nuestro primo Guitart, Pepe Vázquez Con el que hemos compartido mucho tiempo En este Raíces del Festejo El local del criismo 73 años de peruanidad Casi nada Ah, sí ¡Suscríbete! 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 En el ritmo de negro, en el ritmo sabroso, en el ritmo frente de Joaquín. En el ritmo de negro, en el ritmo sabroso, en el ritmo frente de Joaquín. En el ritmo de negro, en el ritmo sabroso, en el ritmo frente de Joaquín. En el ritmo de negro, en el ritmo sabroso, en el ritmo frente de Joaquín. En el ritmo del cielo, en el ritmo sabroso, en el ritmo que esté bonito Lo hizo Porfirio más que él, ese era el señor Lo hizo con mucho arte, y ahora lo pienso yo Lo canto yo, en el ritmo del cielo, en el ritmo del cielo Seguimos con el Oscar del Teoyismo 73 Años de Peronidad y tenemos también a una gran invitada, una querida amiga, muy unida también a la familia, al apellido. Tenía el gusto de estar cuando era muy niña en su casa. Y hace poco ha ganado un concurso importante, el concurso que organizó el maestro Carlos Postigo. Ha habido varios traspés con la cuestión de la llegada de Leticia, pero no, felizmente estamos acá. Leticia, encantada de tenerte acá. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes, amigos. Estoy realmente contenta de poder compartir esta tarde al lado de este gran maestro como es don Oscar Avilés. Muchísimas gracias por permitirme estar esta tarde con usted. Muchas gracias. Y sí, mucho traspés para poder estar con ustedes. Y gracias a Dios se ha dado la oportunidad y emocionado porque estoy al lado de grandes como maestro Julián Jiménez. Muchas gracias. Llegaste, papá. Acaba de llegar Pepito Mantero. Pepito Mantero, Sergio y por supuesto... Ha venido velozmente recasado, sí. Sí, muy contenta. Agradecemos tu presencia, pero sería importante que... Te pediríamos que nos cantes algo. ¿Qué nos vas a cantar? Claro que sí. Con la guitarra de Julián Jiménez, el cajón de Pepito Mantero, que está como nuevo. Está como nuevo. Julián. Sí. Sí, es la realidad, es la realidad este, Polián. Pero va, hay que demostrarlo. Vamos a ver. No me pongas nervioso. Me ponía los dedos. Hay que dedicar este toandero a una gran mujer, una gran mujer que me vio nacer hace 42 años, a mi mamá. Mamita, eso es para ti. Qué bien. Hace algún tiempo... ¡Azúcar! Que te enamoro... Chongo y habana... Pero mi llanto, ni mi suspiro, tu pecho ablanda. Nada me importa. No me importa que no me quieras. Chongo y habana... Yo también tengo quien por mí muera... Mi chiclayana... Yo también tengo quien por mí muera... Mi chiclayana... Si un triste nos hace llorar... ¡Un tondero nos hará alegrar! ¡Baila! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Eso! 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 Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo paisana Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo paisana De todo mi sufrimiento cuando te llamo no vienes Cuando vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas en lo que vino a quedar Cuando, cuando te llamo no vienes Cuando vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas en lo que vino a quedar ¡Bravo, bravo! No tengo nada que decir, ustedes lo han escuchado Los momentos que se han vivido en esta cabina son intensos Como todos ustedes han podido apreciar Las felicitaciones para Julián Te he pedido que sigamos Julián, un aplauso también Julián, lógico Ahorita, Osquita, vamos a cantar una maina norteña Nosotros en la segunda parte Y hay un tondero por medio del maete Del doctor Sala porque Ha venido con... ¿Es un panamaru? Con noche, sí, noche Con lo que tú quieras Vamos a unos mensajes informativos Y regresamos con la segunda media hora Del Oscar de que vivimos 73 años de peruanidad Casi nada Ahorita, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? �� ¡Gracias!